Mami, ¿por qué si hay padres de la patria, no hay madres de la patria? ¿Por qué? ¿Shermin, qué es ese sonido? No, pero están como abriendo la puerta. Shermin, vete a ver, vete a ver quién es que te toca. No, pero soy yo la niña, ¿eres tú la que me tiene que cuidar? Sí, 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 pero ven que yo soy tu mamá, a la mamá se le cuida, ven. No quiero, mamá. Vete a ver quién es, porque sí, sí, vete a ver. Mami, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿He's been moving? Mami, ayúdame, ayúdame. Ven, mami, ponle, no, vaya. Mira ese tonto, se va a llevar el monedero, y no se va a llevar la cartera que es de marca. ¡Tú ve, ahora sí, está prendiendo! ¡Tú ve, ahora sí, está prendiendo! ¡Cállate, esto es tu culpa, chema! ¡Dos mío! Se va a llevar el celular sin el cargador. Pero él tiene una computadora al lado Es que él no está viendo Ay, mi computadora Ay, esto no puede ser, Dios mío ¿Qué, Jeremy? Mami, ¿tú no viste que el ladrón se llevó la computadora sin cargador? Y él se está llevando la tarjeta que no tiene cuarto Jeremy, pero no es mejor que tú vayas y te pongas a robar con él No, mi amor, pero hasta para robar hay que tener arte Ok, ya él se llevó las dos tarjetas La pregunta es, ¿con qué clave él va a sacar el dinero? ¿Y qué tú sugieres que él haga? Es que ese ladrón hace rato que no tuvió que amarrarnos a nosotras A ti debería que estarte obligando a que tú le des esa clave No, pero, Jeremy, vete con el ladrón a robar No es mejor que tú te vayas con él a trabajar Vete con él Tú lo manejas, es su manager Negativo, ese hombre ni sabe ni roba Muchas gracias, señorita, por la ayuda Cuando venda todo, me trae algo por la ayudita Déjame verlo rápido Porque esta chamaquita se va a traer cama Que yo ahorita me quita todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!